Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Estamos aquí desde la banca de la Kings League Américas, mi estimado Pelón Dios, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, 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 desde la banca, gente, jornada dos, la verdad, muchas emociones, muchas emociones, mucho análisis, muchas cosas de qué hablar, ¿eh? De qué hablar, incluso también, o sea, del ruido que está causando otra liga, que no vamos a mencionar hasta el último, que hay que hablar de eso también, ¿no? Tengo entendido que tienes alguna información por ahí. Así es, hay temas puntuales que se deben de abordar fuera de la Kings League, porque es aprovechable para la Kings League, pero bueno, si te parece bien, mi estimado Pelón, damos la bienvenida a todo nuestro público, les recordamos que estamos en simultáneo, tanto en el canal del Pelón como en el mío, nos pueden seguir como arroba pelondios y arroba capulpo-tv, en Twitch estamos completamente en vivo. Sin más preámbulos, sin más dilatación, mi estimado Pelón, arráncate porque iniciamos duros, empezamos con lo mero bueno, con la pinche pura caligarismo, la chingada, ahora sí arrancamos fuerte, date grasa. Yo la verdad voy a decir la verdad, yo soy un seguidor de Whatever Tomorrow, pero no me gusta esta actitud que están tomando estos güeyes, o sea, como que bien altaneros, bien así como que prepotentes, etc. Para mí me gusta, o sea, es que estoy, es una cuestión de estar completamente roto, entre el yo que quiere ser seguidor de, pues, que admira mucho a Whatever Tomorrow, el peluche caligari, y el yo que, pues, no, 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 no aguanto, güey, esta cuestión de burlón, güey, no sé, no sé, güey, no sé, no me gusta mucho el que estén arriba y estén tirando mierda, güey, eso no me gusta mucho, pero bueno, o sea, entiendo que el caligarismo va mucho de la mano con el americanismo, Sí, sí, es una cosa que siento que estamos representados en esa cuestión, porque, pues, tenemos al, al, este, al Shaggy, y luego esta semana tuvimos al Matador, güey, está el, el Paleto también, el Paleto Esqueda, güey, y pues Whatever Tomorrow y peluche, que son americanistas de corazón, pero también, pues, se enfrentaban a la raniza, güey, nada más y nada menos que la raniza, que es un equipo que se paró sólido. Ah, ¿no? ¿Son futbolistas? Sí, sí juegan. Sí, ¿por qué, por qué, por qué? No, yo las vi, estaban todos los jugadores, ¡Ay! ¡Ay, me dieron! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dije, ah, no, no, pues, está chingón el equipo de actores. Bueno, también, o sea, o sea, no sé si, si actores, pero sí entiendo que, que de repente estaban, como, es que, es, esto se da mucho en, en, en esta liga de, de la Kingsley, todos quieren reclamar, porque, pues, si reclamas suficiente, puede que te dé el, 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 una decisión buena el, el árbitro, ¿no? Para ti, pero, eh, vamos al análisis del partido, empieza con un, uno a uno, uno contra uno, eh, con portero, pues, ya saben, ¿no? Los primeros, eh, los primeros segundos. Así es. Eh, y, y, pues, empieza de volada con un buen ritmo el partido. Sí, de hecho, si vemos jugada por jugada, eh, al inicio vemos a un Shaggy súper, súper entrado al partido con una garra férrea, pero. Sí, sí. Minuto, perdón, minuto, segundo once, pierde una pelota innecesaria. Bien podía tocar hacia atrás, bien podía apoyarse, podía dar amplitud al campo de juego, podía retrasar pisando la pelota, podría hacer mil cosas, y de todas esas cosas que pudo hacer, decidió darle la pelota a, a, a Yao, eh, y bueno, este chico que trae, como el corre caminos, o sea, es rapidísimo, muy ágil, se eleva, y viene la falta. Comete una falta, Shaggy ahí lo está jalando, claro que sí, lo derrumba, y es shutout en la primera, en los primeros segundos, entonces, eh, empezando el juego, ya empezábamos con shutout, le hace un golazo de túnel al, al portero, y vean cómo lo celebra Alana y Barca, sí, 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 eh, se quejaban, pero bueno, eso es lo que había, eh, ahí vemos otra vez la repetición del gol, y luego vemos este golazo de Osvaldito, Martínez, qué. Correcto. Qué riflazo, güey. Y hasta ahí, todo pintaba muy bien, todo pintaba muy bien para la raniza, todo pintaba excelente, iban dos cero, no se la creían, pero empezaron a aflojar, empezó a valer madre, ¿no? Empezó a valer madre, de cierta manera, eh, empezamos a ver que la raniza, un poco les empiezan a temblar las piernas, un poco les empiezan a, a... Le dio frío, se le abrió un poquito el ojete, dilo así como es. O sea, bueno, no diría tan así, pero sí, 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 les empezaba a dar frío, y empieza la demoledora de Peluche Caligari, con mucho, o sea, muchos equipos, sabemos que dos cero no es mucha diferencia en la Kingsley, ¿no? Sabemos de, de, de primera, no en la Kingsley, sino en la... Excepto si te llamas Olimpo a la verga, metes dos goles y sí es un chingo. Bueno, sí, porque Olimpo está mal, pero bueno, eso lo, lo dejaremos más adelante. Eh, Peluche Caligari tiene este, decíamos, el americanismo, güey, este ADN, güey, que dice, vamos a remontar, me vale madre cómo, pero vamos a remontar. Correcto. Y aquí lo, lo, lo lograron, ¿no? Empiezan poco a poco a ir descontando el marcador. Vean, a base de riñón, no sé cómo lo hicieron, pero entre el primer gol, entran todos lesionados, el Furby, se barre este jugador, vean, qué golazo, qué esfuerzo, es puro esfuerzo este, este gol. Sí vamos a, a tocar una jugada puntual, güey, si quieres regresala tantito y vuelve a, a poner en la última, a ver, nuevamente, no soy árbitro, güey, pero tengo nociones básicas del fútbol. Esa madre era tarjeta, güey, para el portero, güey. Y el que me diga lo contrario, güey, no vio el mismo partido, cabrón. Se ve claramente, güey, una, que Furby en ningún momento toca, eh, la, la cara, la cabeza en general del portero, güey, pero el portero si va con toda la intención de meterle una patada que haga que, que le cause una afectación, a, a Furby. Mira, ahí justamente, en ese momento, al final, güey, después de que entre la pelota, Furby va, agarra la pelota y empieza la patada. Sí, 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 sí lo veo, sí lo veo. Está aquí, vamos a ponerlo un poquito más lento. Eh, aquí justo, se, se barra el portero. Ahí va, espera, fíjate, en ese momento, se barra, Furby va por la pelota, lo agarra, y ahí viene la patada. Ahorita lo van a poner en repetición, güey. Ok, ok, ahorita lo vamos a ver. Mira, ahí está, levantan a Furby, después de la patada dice, vámonos, síguele, no hay pedo, pero fue una entrada que se checó en el bar, y el árbitro, nuevamente repito, no sé qué está viendo ese árbitro, pero fútbol no está viendo, se confundió de deportes, pensó que estamos jugando rugby 7, o americano 7, no sé si está viendo tochito, pero el portero va con todo, en específico es Murga, Murga va con toda la intención de, de hacerle una patada, de hacerle una falta, de desquite por el gol que le acaban de meter, y hay una impunidad impresionante, por parte del árbitro, hacia la raniza. Yo no lo veo tan así, pero, sí, empiezan a quejarse, empiezan a decir, que pues hubo algo ahí, hubo algo ahí, no creo, pero también, hay una jugada muy polémica, hacia el final del partido, pero luego empezamos a ver aquí, el peluche Caliari, empezó a responder, y vean, a base de no sé qué, pero el balón entraba, no sabían, saca el balón del área, los de raniza, saquen el balón del área, está ahí Torres Nilo, inclusive güey, lo que me sorprende, es que la saga de la raniza, le están apedreando el rancho, lo primero que te enseñan güey, si no puedes salir jugando, sacala la verga güey, sacala donde sea güey, sí, se faltaron esa clase, y ellos querían, o sea, por no cambiar, esa cuestión de querer salir tocando, esto, mamadores, dilo, mamadores, es, es, es equívoco, desde un, desde el punto de vista de un entrenador, estás viendo, estás identificando que no puedes salir, güey, diles, güey, sabes que a la otra, sáquenla, nos están quemando las papas, eh, justo después de este gol, el minuto veinticuatro, o sea, ya el segundo tiempo, entra, y ahí es donde sienten estos güeyes, como que los de la raniza sienten como que, no hombre, ya, ya se fue, ya se fue, ¿no? Ya se fue todo. Correcto, correcto. Después de ahí, antes de esta jugada de gol, del tiro esquina, el portero, había hecho una tajada, increíble güey, increíble, y hasta Lana y Barca, estaban como, eh, anonadados de la tajadota, que había hecho este portero, de hecho me encantó, disfruté de Pelón, ver su cara de, de Alana y de Barca, como, hace, ¿qué te gusta? 11 segundos antes de esta jugada que estamos teniendo en pantalla, estaban así, ah, a huevo, esa es, vi en esta jugada y todos, sí, 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 como que no, como niños ardidos güey, querían bajar güey, a robarse la pelota, ya no juego, ya no, sí, 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 no te, eso, pero, eh, hay que destacar el portero, el portero no puede hacer todo güey, este vato aguantó todo, eh, Murray aguantó lo máximo que pudo, eh, pero miren güey, están, cinco, seis personas en el área, ¿tenían algún amonestado? No, estaba, no, sí, sí, creo que había una sanción, creo, o no, no sé, eh, no lo tengo notado, no había ninguna sanción, el otro está esperando rebote, no, ok, seis personas en el área, ¿cómo, cómo no te vas a dar cuenta que hay alguien afuera esperando güey? Vean, completamente solo, no hay nadie alrededor de él, seis personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oh no, están los siete ahí güey, perdón, no los había visto, están los siete ahí, y ninguno sale a cubrir a, a, ¿quién es este Jackson, no? Jackson, Jackson es el que, vean, el que mete el, el tercer gol, Jackson, facilito, la grava, es más, ni le pegó tan fuerte, creo que hubo un desvío, el chequecito al portador, ahí del defensa, le, le rebota justamente, pero esas, esas facilidades, no las puedes dejar, pero bueno, si las van a dejar, qué bueno que sea el peluche güey, si se las van a dejar, así que bueno, ahora, nuevamente, llegamos a este punto güey, esto, esto, qué pedo güey, qué pedo, este pedo, no puede ser güey, hay una cosa que en el fútbol, no está escrito, que es, que pues tú te, tú te, aprendes, no, aprendes de tu rival, sabes, ok, este güey ya me la cobró, dos veces acá, viene otra vez acá, va a ser el mismo movimiento, si veo que hace el mismo movimiento, ya sé que viene para acá, dos goles, le metió así, este rochín, correcto, al portero de Caligari, ya la tercera, dijo nada, ya la tercera, ya no me la mete, cómo van a dejar, que primero meta, haga el shootout, los de Raniza, y luego, eh, el penal, borrarlo, sí, borrarlo, decir, no, no, vamos a echarlo atrás, no contó este gol, vamos a echarlo atrás, y vamos a lanzar el penal de presidente, eh, primero, este no contó, eso es lo que no, no me, no me cuadra, güey, o sea, creo que, fácil, güey, mal arbitraje ya, se dice, y hoy, no sé si se habló mucho de eso, o sea, en el tercer tiempo, no sé si se habló mucho de esta, esta cuestión, no convendría decirlo, se mencionó ligeramente, no sé, no conviene decirlo, fue, y nosotros, a la verga, nosotros no nos están pagando, si podemos decirlo, pésimo arbitraje en el partido de Raniza, contra Peluche Caligari, primeramente, güey, uno como árbitro, güey, solo tienes una tarea, güey, apréndete el puto reglamento, güey, apréndete el reglamento, papi, no hay de otra, si no te das la tarea de estudiar, esto no es un foot 7 tradicional, no es ni siquiera cerca del foot 11, güey, estudia las reglas, güey, no puede ser que meta el gol, porque a ver, lo decimos, gran cobro, de parte de la Raniza, güey, hizo su chamba, la mete, eh, vamos, perdemos un minuto y medio, y decimos, siempre no, me dicen acá arriba que estoy pitando mal, que primero tengo que ir con Peluche, y después regresamos, porque una, ahí sí, tenemos que hablar claros, le das ventaja al Peluche, porque le anulas un gol mal anulado a Raniza, le das la estrategia al portero de Peluche, de ya van dos que me estás tirando acá, la tercera va para acá también, güey, me va a tirar, y si la cago, ya la cagué, el resultado es el mismo, pero si no, ya, ya me la aprendí, entonces, mal arbitraje ahí, güey, y en cuanto a las entradas, güey, puntualmente, también se tiene que mencionar, eh, en lo personal, estoy de acuerdo, que se tiene que mantener un ritmo, no hay que cortar, güey, no tenemos esa, esa facilidad por el tiempo, sobre todo el juego, de estar limitando, y ser un poquito más, eh, rigurosos, entre comillas, pero, güey, se te está yendo el partido en las manos, tenías al Furby, de los 40 minutos que estuvimos viendo, tenías al Furby, la mitad en el piso, con golpes en la cara, en el pecho, güey, y del otro lado también, güey, también hay que decirlo, Yao también estaba en el piso mucho tiempo, güey, porque también le estuvieron dando, se le fue el partido de las manos al árbitro, le quedó grande este, este partido. Sí, sí, un muy mal manejo, del partido, la raniza, yo creo que la raniza, si hubiera empatado, no sé, otra cosa hubiera sido, ¿no? Otra cosa hubiera sido, pero, Yao, yo, yo, sí siento como un mal sabor de boca, al, al tener, eh, este, borrón, y cuenta nueva, ¿no? Vamos a, y ¿sabes qué? Se cancela, vean, ya están acá celebrando, ¿sabes qué? No contó, no contó, ahora, y ahí ya sabe, sube el marcador, sí, y ahí es donde viene el, el, el cambio arbitral, y viene lo pinche bueno, papá, viene lo chingón, no sabemos a dónde fue el wherever, güey, quién sabe a dónde se metió, pero estuvo perdido como por dos minutos, güey, pero, tuvimos la visita inesperada, de Cristiano Donaldo, güey, a ver, tenemos un jugador retirado, güey, de hace, eh, diez años, y regresa, a la Kings League, nadie sabía que iba a regresar Cristiano Donaldo, güey, no sabía, no había rumores, no sé con quién habrá hablado el wherever, para haber traído esta estrella del Real Madrid, pero Cristiano Donaldo, güey, no es cualquier cosa, no entiendo igual por qué no le están dando, eh, los reflectores que merece, estamos hablando un campeón, el palmarés que trae, campeón, güey, de super futbolito siete, güey, dos mil nueve, estamos hablando de la máxima super estrella del barrio de Tepito, güey, y millonario por nacimiento, entonces, si querían reflectores, lo tienen con Cristiano Donaldo, deberían de darle en otra, en una próxima, sí, güey, en una próxima apertura de torneo, deberían de darle un equipo a él, güey, si están buscando lana, él lo tiene, si quieren fútbol, él es un ex futbolista, güey, y aparte, viene de, eh, ser un aprendiz, del pelu, del peluza Caligari, güey, que en paz descanse, pero, no, 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 yo nunca me enteré, no vi rumores de que iba a aparecer el Cristiano Donaldo, no entiendo de dónde se metió, wherever, se perdió el regreso de Cristiano Donaldo, pero bueno, lastimosamente, eh, este momento no fue cine, güey, yo la verdad, eh, lo disfruté, esta parte, lo disfruté, desde este, este, niño, o sea, desde este punto de vista, de que, güey, este vato, eh, se hizo caldo, en todo este pedo, que, que venía él, haciendo, y cómo, güey, cómo se juntaron, se dieron las cosas, para que este güey venga y cobre, el, el penal, decisivo, se mantiene en personaje, todo el tiempo, eh, puto golazo, güey, puto golazo, hay que hablar de la, de la técnica que, que viene, abre, abre la cadera, para, para abrir el, la parte interna, y pum, lo pega, en el mero palo, inalcanzable, para el que sea, hasta para Murga, eh, el, el, el gol de shootout, que estábamos viendo ahorita, ese sí subió al marcador, después, eh, sale el shootout, de, arma secreta, de Raniza, y ese es el que, mete, pero no cuenta, entonces, eso no lo metieron aquí, en el resumen, eh, y después, pasa el penalti presidente, y, eh, el shootout, de Raniza, eh, después, falla de nuevo, ¿no? Porque, pues, lo tuvieron que repetir, pero bueno, eh, creo que, vimos el mejor partido, de la jornada, ¿no? Este fue el mejor partido, de la jornada, no sé, ¿qué opinas tú? Claro, obviamente, estamos hablando del peluche, güey, el peluche es sinónimo, de espectáculo, no me voy a cansar, de decirlo, pelón, el peluche, es el mejor equipo, y deberíamos estar, agradecidos, por verlo, se está tardando, Gerard Piqué, en nombrarlo, amo y señor, de Kings League, peluche Caligari, güey, no sé si va a ser, yo no sé, van los partidos, sí, sí, se enfrentó a uno, a un Olimpo, bastante, bastante, un perro miado, yo sé, que están muertos, descanchado, no sé si perro miado, pero descanchado, y Raniza, es un equipo que, que pues es sólido, es bueno, pero no, yo no diría que Raniza es, de la parte ante la tabla, eh, yo pensaría que, Raniza es, peleando ahí, para, para entrar, a los play-offs, pero no de la parte alta, de la tabla, eh, para entrar al Final Four, de repente, sí, eh, no diría que es el top 3, Raniza, hay equipos mejores, y si Raniza le pudo hacer partido, a Peluche, entonces, imagínate, lo que se viene, más adelante, ¿no? Entonces, creo que todavía no hemos visto, lo mejor de Peluche, que Aldigari, pero siento que, que está muy cerca, de ser lo mejor, esta vez, lo lograron a base de mucha suerte, esto fue a base de mucha suerte, y de mucha, se apagó el, el equipo rival, se apagó Raniza, se apagó, completamente, así que, a ver, no sé, ¿tú no te apagarías, güey, si te están quitando un gol, güey, legítimo? No, no, pero, pero, el apago, vino desde antes, o sea, vino desde el primer tiempo, donde ya no tuvieron nada, ya no tuvieron volumen de juego, ya no tuvieron nada, ninguna respuesta, al 2-1, al 2-2, al 3-2, o sea, ya no tuvieron nada, más que el shootout, hasta el último, los últimos minutos, eh, no sabía por dónde, eso es a lo que me refiero, empezaron a sentirse bien, este, desesperados, empezó a entrar la desesperación, los tiros de larga distancia, eh, no, no, no completaban pases, etcétera, entonces, yo creo que ahí es donde está, la, el debacle de Raniza, no, desconcentración, les cayó el primero, y se vinieron abajo, ahí, ahí está, hay que trabajar eso, para la Raniza, y para Peluche Calgari, eh, cuidado con que un equipo, se les vaya a dos, dos otra vez arriba, o sea, dos arriba, empezaron muy desconcentrados, es para meterle la emoción, güey, imagínate que golearan todos los partidos, qué aburrido, güey, no mames, no, no, yo creo que, yo creo que, sí va a haber partidos, donde Peluche, no salga avante, porque, empieza, si, si siguen con este, este, esta soberbia, jugando con soberbia, que no se quede, como el Shaggy, jugando de que, oh, yo sé, es mejor, ahí te puso un baile, este, este vato, el Yao, ¿no? Entonces, sí, ponte, ponte bien, trucha que, te puede, se puede venir, accidentes, eh, grandes, para Peluche Calgari, ahora, antes de, de pasar a otro, al siguiente tema, ¿qué opinas del, primer tirito, si podremos decirlo así, que traía Ángel Reina, güey, yo sí lo vi un poquito frío, güey, no traía la guardia arriba, sí lo vi como que estaba fallando, ya en cuanto a sus clases de boxeo, igual, del otro, su rival era Osvaldo Martínez, güey, también lo vi, este, medio frío, güey, entonces, pues al final no se armó los tiros, pero está dando el primer aviso, de mi pleitito reina, de que quiere, güey, está calando los puños, no vi, güey, se estaban calentando, o sea, se estaban, güey, estaban cayendo los puños, güey, estaban yéndose, después se abrazaron, dijeron, ay papi, yo era el 10 de la América, ay yo también, te vamos a besarnos, entonces, pues al final se cebó, pero estuvieron ahí, ahí, pero bueno, si te parece bien, mi buen pelón, pasemos con el siguiente tópico, ah bueno, dale, 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 no, no, perdón, no, yo no vi eso, a lo mejor, tú tienes, la información, pero yo, yo no vi nada de eso, no sé, cuándo, cuándo, cuándo fue que se empezaron a pelear, puntualmente, el minuto no lo tengo, nada más fue un cruce de palabras, güey, el árbitro está allá, haciéndose las, ay no, no, no se peleen, nada más fue un cruce de palabras, les dio frío a los dos, güey, no quisieron problemas, no quisieron broncas, pero bueno, ya se nos dará la pelea, de, de nuestro canelo, este, de provincia, vamos a tener ahí el pleitito de Reina, tratando de partirle la madre, a alguno que se atraviese. Sí, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, hay que estar tranquilos, con el Ángel Reina, sabemos que Ángel Reina, es cabrón, es cabrón el pinche Ángel Reina, Olimpo, y las perras, es correcto, Olimpo y las perras, güey, nada, Olimpo y las perras, güey, vamos a hablar, vamos a seccionar esto en dos, güey, primero, los perros meados de Olimpo, güey, esos que van en último lugar, esos que no conocen lo que es la victoria, los que en su diccionario no conocen. Es caso completamente contrario, de lo que es peluche Cagliari. Correctamente, entonces, aquí estamos englobando a dos, a las perras, perdón, este, ¿cómo se llamaban estos? Aliens, Aliens, algo así se llamaba el equipo, pero las perras, las perras, este, y también al Olimpo, estás poniendo en la misma, en la misma, si vamos a hablar de jodidos, güey, hablemos de jodidos. Vamos a tener un poquito de respeto hacia los Aliens, porque los Aliens es mi equipo, Aliens es mi equipo, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, Aliens es mi equipo, los llevo, güey, pero bueno, vamos a hablar primero de Olimpo United, que es la, completo, es el completo puesto de, lo que está pasando con peluche Cagliari, estos vatos están, no sé si dormidos, no se han dado cuenta, qué pedo, no les salen bien las cosas, y eso que empezaron muy bien, correcto, pero no, no más, no les salen las cosas. Correcto, puntualmente se enfrentaron a persas, persas que, el equipo que representa toda Perú, partido Molerón, partido 1-1, partido que realmente lo único rescatable, que tenemos, fue la gorra, la gorra del chicharito, pareciera que, que era su cabello que se había tintado, después recordamos que chicharito, pues, no tiene un pelo de tonto, eh, tiene cabeza de rodilla, entonces, pues así que digas, mucho cabello, pues no tiene. Entonces las acciones empiezan duras, fíjate ese quiebre, empieza con todo el equipo de persas, se baila el portero, güey, lo trae como calzón barato, güey, de arriba para abajo, güey, y de ahí persas ya no hizo ni madres, ahí se, ahí se acabó el partido, si quieres adelántale, ya está el final. Ahí está, el final del segundo, del primer tiempo empatan. Sí, es un partido, mira, si quieres, ahí, empieza lo bueno, empiezan los shootouts, lo único rescatable, empieza que tú la metes, que yo la meto, que yo no sé cómo se mete un gol, dos de persas, y no, y no mete ninguno al equipo de Olimpo. El equipo de Olimpo ya nos dimos cuenta que padece el mismo mal que el chicharito, todo se traspasa, eso de el rating de goles, pues no les va, no conocen lo que es una portería, lo único que meten es dinero, porque otra cosa no hacen, güey, así de fácil. Olimpo está peleado con el gol, pero rescatable del partido, como te digo, fíjate nomás el detalle de la gorrita, los anillos, qué culero, que lo único bueno que hay del partido es lo que está afuera, ¿no? Entonces, pues es lo único rescatable, igual, yo creo que sí sería necesario llevar al equipo de Olimpo United con una charla con el Dreyfus, a ver si no se chapuline a otra morra, porque ya lo sabemos, ya conocemos las tácticas del Dreyfus, y eso sí, que el portero de Olimpo vaya a buscar, güey, vaya a buscar por ahí la cadera, que se lo bailaron sabroso. Se lo bailaron sabroso este, este güey de persas, no sé cómo se llama. Sí, el jugador genérico peruano, así se llama. Genérico peruano, creo que es mexicano, creo que es mexicano, pero bueno, genérico peruano, la verdad, no sé si lo diría así, pero bueno, un Olimpo, la verdad, bueno, hay que hablar de los, primero que nada, de los shootouts, güey, hay que trabajar, güey, hay que trabajar los shootouts, en la liga, creo que han metido, todos los equipos han metido, creo que uno o dos, güey, uno o dos, por partido, y eso que, que en todos han terminado, bueno, en muchos han terminado en empate, y casi siempre, fallan los shootouts, güey, hay que trabajar ese pedo, porque no puede ser posible, que se falle tanto, con una portería, tan grande, güey, tan ancha, güey, o sea, yo la veo, y se ve muy ancha, un portero se ve chiquito ahí, bueno, claro, tener la portería de frente, estaría un poquito, o sea, muy diferente, pero, pero sí, lo que dice, sí es que hay que remarcarlo, güey, a ver, ya poniéndonos un poquito más serios, güey, no es, no es posible, güey, que no pueda meter, un gol tu equipo, tú siendo delantero, güey, en teoría, tu cuerpo técnico, güey, debería estar enfocado, sobre todo, al ataque, teniendo a Uribe Peralta, güey, tú siendo un referente del gol, güey, a nivel nacional e internacional, debería de facilitarles el entrenamiento ofensivo, lastimosamente, no sé qué es lo que está pasando, no sé si este revuelo con las chivas, esté afectando más al equipo de Olimpo United, al quitarle atención a su presidente, porque está más preocupado lo que va a ser en el terreno, en el Acrón, que lo que va a ser en el estadio de la Kings League, entonces, no sé si es por ahí la desatención, güey, no sé si se debe a que en general, güey, a todo el cuerpo técnico les está valiendo, pero pura burger, pero si hay que tomar cartas en el asunto, en una liga que tiene 11 partidos, no puedes tomarte el lujo de perder dos, y dos que son, bueno, uno lo no perdiste, lo empataste, pero son partidos que estás dejando ir, güey, que te estás yendo hacia abajo, güey, estás tocando fondo, nada más porque las perras están en el último lugar, güey, pero si no, ahí estuvieras tú, los aliens están en el último lugar, pero, se me va el nombre, se me va el nombre, perdón, después, yo creo que no podemos decir que, bueno, claro que está más enfocado en lo que está pasando en el acro, no, no, y eso, eso, pues, cualquiera, no, pero si tiene a otra gente que es como Oribe Peralta, que es este, no sé quién es el director, yo que, no sé quién es, pero bueno, tiene más gente que está ahí para apoyarlo en eso, y no sé si, si, hay algo ahí, o sea, de que, no están haciendo caso a los jugadores, o qué onda, no, no se les ve por dónde, güey, no se les ve por dónde puedan decir, eh, pues, vamos a, vamos a, ahí se le ve que puede dar una mejora, no, güey, la verdad yo no veo, Olimpo United, un partido, y eso que fue contra Persas, güey, uno de los más flojitos, más flojitos, y no pudo, no pudieron ni uno hacerse daño, entonces, ahí hay que, que checar eso, y, pues, hay que tomar cartas en el asunto, Chicharito, por favor, no dejes pasar más tiempo, tienes que, hacer algún cambio, no sé, no sé, yo no sé qué podría hacer, tal cual, y complementando lo que decías, Alejandro Castro es el entrenador, ok, entonces, hay que ponernos a chambear, hay que, ver cómo, despertamos a los delanteros, porque, Marco Bueno, Diego Vivian, no están haciendo su labor, Marco Bueno, desaparecido, no, no, completamente, completamente, o sea, lo vi en fotos, nada más, eh, pero bueno, continuamos, con, el próximo partido, que fue, aliens contra los chamos, eh, un partido, que empieza muy bien, otra vez, que empieza, eh, con, con un buen, con un buen sabor de boca, con este, Alain Villanueva, que sabemos, que Alain Villanueva, gente, Alain Villanueva, no va a estar mucho tiempo, los chamos, yo desde ahorita lo digo, Alain Villanueva va a ser uno de los primeros jugadores, que va a cambiar, y se va a ir, y se va a ir, o sea, muchos, le están, le van a echar los ojos, y si no le están haciendo, echen el ojo a Alain Villanueva, güey, Alain Villanueva, es otro, es otro nivel, güey, no, no, no merece estar en los chamos, el día de hoy ganaron, correcto, lo dices tú, con todas sus palabras, güey, no se merece estar en los chamos, güey, o sea, este, este chico se va, en el primer draft que haya, se nos va a ir, a Titán, se nos va a ir al Peluche, se nos va a ir, a cualquiera que esté peleando, por cosas grandes, güey, sí, así es, eh, cualquiera que esté peleando, por cosas grandes, lo va a querer, eh, después aquí empata, eh, los Alians, y, en el, dos contra dos, el Capi Cabrera, pone adelante a los Alians, empezaron a burlarse, los de Castro, y luego, viene el penalti presidente, que, lo cobra muy bien, bueno, lo cobra muy bien, porque lo mete, pero si lo hubiera cobrado, si lo hubiera cobrado mal, eh, si lo hubiera parado, hubiéramos dicho que lo, lo cobró muy mal, eh, saca el Alien con él, y lo utiliza de, perrito, ¿no? De perrito, lo, lo utiliza, eh, después acá hay una, una desconcentración increíble, eh, vamos a ver el, el penal de nuevo, eh, hay una desconcentración increíble, ¿te das cuenta de que este cabrón lleva, más goles, güey, solito, güey, que todo Olimpo, güey? A la verga, sí, 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 o sea, Olimpo en el primer partido metió, tres, güey, y, y ahorita metieron uno, este verga, cabrón, no es posible que un, güey, que no sabe, que nunca fue futbolista profesional, lleva más goles que varios futbolistas que sí fueron profesionales, y que fueron de la Atalacha, güey, y que tienen un renombre, digámoslo así, en el entorno futbolístico, eh, de, de América Latina, güey, no es posible que te hagan esto, güey. Y, después, esto pasa, güey, eh, una desatención por completo de los, de aliens, van perdiendo tres a dos, no te puedes permitir esto, quieren salir jugando otra vez, lo mismo, y luego, el balón pasa al ladito de ellos, eh, eh, no, dilo como es, güey, o sea, ahorita, es una desconcentración, lo decimos en el partido pasado, es culpa completamente del entendimiento defensivo, no están practicando salidas de forma correcta, y esto se va a ir prolongando a lo largo de las fechas, si no se toman cartas de una vez. Y lo que estoy notando, güey, es que aliens no tenía ningún funcionamiento para llegar al área, su único recurso era, o sea, la manera, para los que saben de fútbol, la manera más fácil de atacar, es por medio de, de balonazos al área, o sea, centros, pero una cosa es un centro, y una cosa es un balonazo al área, a ver qué pasa, ¿no? ahí es donde está el problema, creo, ahí es donde está el problema, no, no, no hay, no, no hay un método, un, un, este, un, un mecanismo de llegar al área, no llegan al área jugando, solamente buscan el balonazo, y así cayó, el primer gol, un balonazo, chuletita, no le tiran ninguna bien, y la que le tiran bien, la cabeceo para afuera, y no, no, no se ve un funcionamiento para los aliens, y eso que tiene muchos jugadores también, claro, que jugaron en primera división, y no se les ve nada tampoco, o sea, es una cosa que, si ya jugaste, o sea, primero que nada, yo no sé qué hace ahí, o sea, la defensa, muy, muy pobre, la defensa está muy, muy pobre, la delantera pobre, la media pobre, César Villaluz, no está siendo el jugador que debería ser, o sea, no está haciendo la diferencia, sí está jugando, tiró 25 centros, no lo vi, uno lo tiró bien, uno lo tiró bien, uno lo tiró bien, y, no, no sé si, también está, chuletita, chuleta, tampoco lo vi, que no se le nota nada, Cabrera, que es uno de los defensas, pero, ninguno de estos jugadores está jugando muy bien, y no se le ve por donde tampoco a los aliens, los aliens tampoco, y eso que jugaron contra los chamos, los chamos, es un muy mal equipo también, o sea, que no se vengan muy arriba, porque ganaron, Sichero diciendo, no, es que, yo te di los tips, y yo le puedo dar tips a Juan Guarnizo, cabrón, no mames, enfócate en tu equipo, no, no, no estás haciéndolo bien, el único que te está salvando las papas, es la Laimia nueva, que es quien gana el balón, en, en, en la recuperación, y pues yo la aventura que lleva, dos dedos anotados, así que, no sé, güey, no sé, Sichero, habla mucho, habla mucho Sichero, y de seguro tiene sus logros, ¿no? Pero, como para decir que, él es, la razón por la que chamos está ganando, no, no creo que sea así. No, aquí, aquí, respetamos, se le da lugar a quien debe, güey, y aquí amamos a, a Villanueva, güey, de todo corazón, güey, te estás, te estás mamando, te estás llevando el equipo al hombro, un equipo que no te merece, güey, pero, pues ya te rescatará alguien, ya te van a sacar de ahí, en unos cuantos meses, güey, sí, güey, tú aguanta ahí un rato, no te pelees con Sichero, porque yo sé que Sichero es problemático, es problemático en el aspecto de que, egocéntrico, y que se quiere, bienvenidos a Ventaneando con Pelón Dios, suéltalo todo, dilo, dilo, no, 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 o sea, de lo que ha pasado, todos los compañeros con los que ha estado, eh, Sichero, en la Kings League, dicen, no, Sichero con Sichero, no quiero nada, güey, ese vato, todo cree que es por él, güey, todo cree que es por él, güey, pero bueno, no vamos a meternos más en esos chanchullos, eh, vamos a el próximo partido, ¿cuál será el próximo partido? El siguiente Real Titán, güey, y su, papeada, como decían por ahí, güey, Real Titán, güey, que, a ver, si no se llevó el, el privilegio, digamoslo así, de ser el partido de la ser, de la ser, de la ser nada, de la semana, güey, pendejo, aprende a hablar, si no puede llevarse ese título, güey, si se le tiene que llevar el mérito, güey, de que fue de los más entretenidos, eh, pero del otro lado, pues tenemos un encuentro de boxeo, entre Raniza contra Peluche, güey, donde el árbitro estuvo de adorno, pero bueno, en este sí hubo goles, banda, sí hubo bastantes, bastantes goles, seis a tres, el equipo de Hola Soy Germán, que honestamente, nadie daba ni un quinto por ellos, el equipo rosadito, pero con amplia experiencia, con Fran, con, con el Capi Hernández, si les podemos decir así, que sigue sorprendiendo, sigue dando buenas impresiones, eh, también tienen a Trejo, que también está rompiéndola, mi estimado Pelón, vemos las repeticiones ya en cámara, ¿qué me puedes contar de este partido? Golazos, golazos, el partido de los golazos, eh, hicieron un muy buen draft, se nota, ¿no? y aparte, la cereza en el pastel, tuvieron la fortuna de poder llevarse a Fran Hernández, que es una, es una, ¿cómo se dice? garantía, es una garantía, de buen fútbol, de buenas decisiones, de goles, de liderazgo, de estar en cuando el momento no está tan, eh, vea cómo le celebra al portero, el portero le estaba haciendo señas, claro, güey, a ver, el portero le estaba haciendo señas, este partido fue sexo, güey, fue sexo, y hubo polémicas, y hubo de todo, güey, mira, empezamos, ahí está diciendo, Simón, 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 y viene, puf, y luego va, y se lo canta en la cara, Fran Hernández, MVP de la jornada, la verdad, muy buen jugador, eh, muy buen jugador, vean, no, güey, y aparte, o sea, no solamente es Fran Hernández, porque también Fran Hernández, necesita, güey, apoyo, eso es lo que pasa en Camus, por ejemplo, exacto, lo que pasa en Chamos, en Chamos, uy, qué buena jugada, güey, este bato, este no lo había visto, este no lo había visto, este golpe, no, ahí, cola de vaca, de cajón, güey, rompete la cintura, y a donde vayas, igual este cabrón, cuidado, que se los van a llevar, güey, obviamente, si hablamos de jugadores, que van a estar protegidos, Fran Hernández va a estar súper protegido, güey, no lo van a querer soltar, güey, pero cuidado, güey, si se lo llegan a robar, a alguien, güey, de España, güey, porque se lo puede llevar a alguien hacia donde le gusta, güey, como Messi, güey, seis a tres, tres penales, güey, tres penales, hay que decirlo, tres penales, pero si no, es difícil ganarle a un equipo como, es difícil enfrentar a un equipo como, como el de Real Titán, la verdad también es un equipo fuerte, es un equipo fuerte, está diciéndonos, yo digo que ahorita los que están arriba, va a bajar Peluche Caligari, lo más seguro, porque cuando se enfrente a muchachos, de aquí para arriba, sí, cuando se enfrente a los muchachos, cuando se enfrente a, a Real Titán, cuando se enfrente a los buenos, buenos de verdad, ahí es donde va a sufrir Peluche Caligari, hay que ver, hay que ver, hay que ver, pues ya, este, en ese aspecto, nos tenemos que esperar, no es en esta jornada, es en el de 16 de, de 16 de marzo, 16 de marzo, empieza contra West, y de ahí hasta, el 17, también es un, no sé si sea un flancito, pero también no es tan, no, no está, no está suave, no está suave, yo sí lo veo duro, le ha tocado partidos difíciles, pero sí, y ahí ya lo que la raza quería ver, jornada 5, que empieza lo bueno, Persas, que trae buen paso, pero sí, le toca un, un panorama muy fácil, eh, a, al equipo de Peluche, Sierra pesadísimo, Sierra contra Real, contra muchachos, y contra los pájaros encarcelados, entonces cuidado. Ok, ok, hay que hablar también de, de, de Cuervos, que hizo también un buen partido contra, eh, contra Colombia, creo que bueno, efectivamente, los colombianos, que, dan muy buen, a ver, Giovanni Moreno, wey, mis respetos, otro cabrón, que si no se ponen las pilas, el Atlético Parceros, se lo pueden llevar, wey, pero, Martín Bravo, estaba, encendido, wey, estaba, intratable, inclusive, se dio el lujo, de fallar un gol, cantadísimo, en los primeros minutos, wey, si, ahí está, este golazo, de Angelot Caro, Angelot Caro, un jugador, increíble, wey, es muy bueno, después, este golazo, wey, de Martín Bravo, que golazo, sasasasazo, que golazo, wey, después, otra vez, Giovanni Moreno, en la respuesta, en el dos contra dos, y estos equipos, ok, si, como que tienen con que, vean como, vean como, van armando su juego, Erwin Trejo, otro buen jugador, bastante sólido, Martín Bravo, buen goleador, ahí, vamos viendo cositas, no, también, o sea, Parceros, Parceros tiene sus tres, eh, jugadores, a los tres colombianos de fijo, cuatro, cuatro jugadores, cuatro jugadores fijos, sí, cuatro jugadores, que son la columna vertebral, Cuervos también, o sea, Cuervos también tiene con que, no son tan conocidos, pero también, tienen con que, Erwin Trejo, que te digo, es su jugador sólido, su jugador, franquicia, si se puede decir, eh, mantiene un nivel, eh, como un ocho, siempre, todo, a lo largo de todo el partido, eh, y después veíamos aquí, lo de, lo echamos contra alguien, este, a ver, en cuanto a este partido de, eh, Cuervos contra Parceros, sí me gustaría dejar en claro, güey, si al partido de Olimpo, güey, hubo una camiseta alternativa, ¿por qué no se tomó en cuenta una camiseta alternativa para este partido? Entiendo que Club de Cuervos, su color, entre comillas, es negro, lo entiendo, pero, a ver, tienes short negro, en común, playera blanca, en común, y la única diferencia son las líneas, delgadas, negras, entonces, sí sería correcto, güey, yo sí lo vería correcto, que ese mismo uniforme, eh, que tienen extra para todos los equipos, güey, que es de un color diferente, que se lo hubieran prestado a los Cuervos, güey, no está de más, o al que iba de, de visitante, güey, si en este caso del visitante era el otro, que le dieran una, una fosforescente, algo, estoy, estoy viendo un partido de blancos contra blancos, de short negro contra short negro, y el único que me ayuda a diferenciar, yo que estoy daltónico, y estoy ciego, y tengo miopía y hipermetropía, es una puta línea negra y una franja roja, pónganse las pilas, nuevamente, ahora, eh, también el alumbrado no es como que esté muy bien, eh, sí, no, no, y estamos, este partido ya se jugó en la tarde, ya estamos con el sol, pues ya en otro lado, güey, ya está en China, entonces, papi, más ojo ahí, más visión a los de la organización, que se pongan truchas, ahora, si te parece bien, arrancamos, eh, no lo tengo aquí en la lista, no lo tengo en los tópicos, pero te parece bien que hablemos del primer partido, el partido de muchachos, es curioso, mi estimado Pelón, eh, que haya durado únicamente cinco minutos, este, no entiendo por qué duró cinco minutos, yo lo vi en YouTube, entonces, pues bueno, de los cinco minutos que vimos, pues fue interesante el accionar de ambos equipos, dentro de lo que pudimos apreciar, pues sí estuvo reñido entre comillas, dentro de esos cinco primeros minutos, estos únicamente tuvimos el gol de shootout de Eric Vera, tuvimos a Leandro Gómez con un gol, y bueno, el partido se terminó uno a uno en YouTube, en Twitch ya fue otra cosa, ya terminó el partido tres a tres, con dos a uno en, en shootouts, ¿qué pasó ahí, mi estimado Pelón? Eric Vera, con una vaselina, por encima de Ferriño, Ferriño es un portero, que la verdad, me está cayendo un poquito mal, güey, me está cayendo un poquito mal, reta a los jugadores, y se burla y todo, Nahuel, y después no se aguanta cuando, cuando se burlan de él, o sea, es una, no sé, güey, no me está gustando mucho, pero bueno, Nahuelada, Galácticos del Caribe, ¿qué? ¿no contó, no contó el gol? No, sí, se equivocaron, no, es que, es a lo que voy, no, es a lo que voy, nuevamente, a ver, ponle pausa por favor, mi estimado Pelón, porque aquí sí me voy a explayar, güey, a ver papi, puntualmente, tuviste un mes entero, güey, para prepararte, güey, en todo aspecto, overlays, animaciones, técnicos, staff en general, güey, y me estás diciendo que tu puta transmisión, güey, no puede aguantar más de cinco minutos al aire en YouTube, güey, que no puedes poner bien los marcadores en el primer partido, güey, con el que inauguras la segunda jornada, no la primera, la segunda, inclusive la primera tampoco te lo paso, güey, pero ya estamos en la segunda, güey, güey, tienes una sola chamba, cabrón, tú eres un caster, en una liga de eSports, y creo que tienen mejor producción, es correcto, que los dejen a ustedes manejar este pedo, es correcto, güey, yo llevo, tienen mejor producción, menos errores, güey, junto al McRansio, llevamos hoy, hoy día, hoy, el cuatro de marzo, güey, llevamos el partido de Chivas eSports contra ilícit, güey, nosotros, teníamos mejor producción, güey, solo los dos, güey, que todo el staff entero de la Kings League, al McRansio nunca se le fue una toma, nunca se le fue un marcador, güey, estamos ahí, güey, ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Alguien no está haciendo su trabajo correctamente, güey, algún puesto importante no está haciendo la chamba que le corresponde, güey, y están pasando esta serie de errores, lo anunciamos en la primera jornada, güey, lo anunciamos cuando le mentamos la madre, los de la People's League, güey, que qué programa de mierda se están aventando, güey, que pinche programa mediocre, güey, que no puedan poner un overlay correcto, güey, lo están haciendo también en la Kings League América, entonces el problema, güey, es en la Ciudad de México, güey, pobres bastardos dos que están ahí en producción, güey, que no sepan cómo usar un puto cable, cómo conectar el OBS y hacer la de Streetmaster, güey. Sí, es un problema, se ve como un problema menor, pero con ese presupuesto que tienen, güey, para la realización, para la producción, son problemas de principiante, güey, y estás hablando de que son gente, o sea, de vez Televisa, es tu DN, correcto, estás hablando de que tienen mucho, mucho, mucha experiencia, se supone, ¿no? Que no deben de pasar este tipo de cosas, no sé si se pusieron a gente, o a qué tipo de gente lo pusieron a este pedo, ¿no? A gente que vieron en la calle, dijeron, eh, métete, güey. Sí, los agarraron así, a los pasantes, güey, se agarraron a los que iban estudiando el segundo semestre de la carrera de comunicación, dijeron, papi, chamba segura, güey, te pagamos acá, puro honorario, pura experiencia, jálate, pero en fa, güey, ármame un overlay, y en chinga ya, ahí está, salió la escena. Entonces, errores en el marcador, errores también en la transmisión, pero bueno, hasta este punto, güey, ahí en el 1-1, eh, se acaba la transmisión en YouTube, empieza ya, se reanuda después de un cierto tiempo, se reanuda en YouTube, y se mantiene en Twitch, entonces, hay que, hay que resolver eso. Chamo, perdón, chamos este, muchachos, perdón, eh, que dan un buen partido, güey, empiezan a darle la vuelta, empiezan a tener un, 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 creo correcto, güey, comandados por Tito Villa, que Tito Villa, recordemos que está como uno de los máximos goleadores actualmente en la, en la Kings, quiero a Tito Villa para los aliens, güey, quiero a Tito Villa para los aliens, necesitan un, no compares, güey, no compares, un pinche equipo bueno contra esa, no, no compares, a ver, si tú juegas en el América, no te vas a ir al Atlas, güey, eh, pero aliens, aliens es un buen equipo, eh, Leandro Gómez también, otro del, de estos jugadores que destacan mucho, pero, pero, pues también, tiene su, su dúo, o su tercia, se puede decir con, con este, Jonathan Orozco y Tito Villa, que son ahí los que también, eh, apoyan en el equipo cuando se empieza a caer, cuando empiezan a salir las cosas mal, estos jugadores son los que sacan la cara y, y dicen, saben que, aquí estamos, y otra vez hablamos de que, hey, hay que, trabajar los shootouts, veo a, a Jonathan Orozco que les decía, uno, güey, metan uno, yo estoy parando todo, metan uno, güey, por favor, otro muy buen partido, tres, tres, Galácticos del Caribe, y muchachos FC, eh, vimos bastantes goles, vimos bastantes tiros a puerta, fútbol, con, a base de, de fútbol, ¿no? O sea, fútbol a base de fútbol, porque no son pelotazos, no son pelotazos, no son centros al área, eh, hay que trabajar eso, hay que trabajar mucho eso, hay dos equipos que son igual, que básicamente es la raniza y, y, y este, los aliens, están en eso, en esa, en esa línea de que no, no saben qué hacer, eh, no saben cómo atacar, eh, no pueden mantener el balón, hacen pases muy feos, pero estos va, o sea, hacen pases, muchos pases equivocados, imprecisos, pero estos, eh, equipos como Galácticos del Caribe, tienen, por ejemplo, a este, a este Leandro Gómez, que también es muy bueno, Leandro Gómez, yo creo que también se lo van a, se lo van a llevar de ese equipo, porque Galácticos del Caribe, vamos a ser sinceros, no es, el mejor equipo igual, eh, creo que eso es de los últimos, de, lugares, pero le hizo un buen, buen partido, a muchachos de FC, que, la verdad, yo creo que ellos sí son, eh, de lo mejor de la liga. correcto, a ver, eh, igual, antes de, de pasar de, de tópico, güey, sí me interesaría, güey, sí me interesaría ver, eh, tú qué opinas de ese gol, último minuto, güey, bueno, no último minuto, pero últimos segundos, realmente, güey, si era para, para un 3-3, güey, o sea, porque al final la victoria se lo llevó a muchachos, pero realmente se merecían en el empate, güey, eh, no, yo creo que muchachos, creo que se lo debió llevar, eh, el que, ¿quién es el que empata el último minuto? eh, empata Galácticos, de último minuto, 28. Tito Villa con, ¿cuántos goles? ¿5 goles ya? ¿6 goles? eh, dame un segundo, 5, 5, ahorita mete uno, y ya había anotado previamente, entonces sí, bastante, bastante bien lo que está haciendo el Tito Villa, dos partiditos jugados, ya te lo doy más precios, ya te lo doy más precios, cuatro goles, ahora sí, cuatro goles, lleva empate con el Furby, van a empate también junto a Fran Hernández, son los tres goleadores, por tiempo jugado y por penales, el Tito Villa se mantiene como primer lugar, segundo lugar va Furby, y tercer lugar va Fran Hernández, Fran Hernández con dos penales, y Tito Villa con uno, ¿estás de acuerdo que el Furby es el mejor jugador de draft? Eh, sí, sin duda alguna el Furby, Furby es el mejor jugador, eh, justo, lo diría, eh, en un peldaño abajo, si se podría decir así, metería a, eh, la Rata Bravo y, a Villanueva. Villanueva, entonces, Villanueva, Rata Bravo, ok. Son los únicos de la lista que no son, eh, jugadores especiales, entonces, sí es importante mencionarlos, eh, la Rata Bravo va de quinto, va empatado con, eh, Ervin Trejo, Edgar Alvarez, y Giovanni Moreno, y, eh, pues Alain Villanueva, también entra en ese, en ese empate, entonces, pues bueno, la verdad, eh, creo que ya terminamos con todos los equipos importantes, entonces, ya lo único que nos queda, los demás, pues ya nadie le importa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes quedan? Ya nada, ya nada. Ya, ya suben todos, sí, sí, pero ya estos últimos, ya, honestamente, no creo que traigan mucha gente, los más importantes. ¿Quiénes son? Los cubrimos, a los que nadie le importa realmente, es este, Cuervos, yo creo que nadie sigue a Cuervos, y muchachos, sí, se siguen en la parte del sur, pero acá arriba en el norte, pues nadie. Y hablar sobre Galácticos, pues yo creo que somos más los que le van a, no sé, ¿qué te gusta? Que le van al Necaxa, güey, que aficionados de Galácticos, entonces, pues en ese aspecto, pues sí, los dejamos un poquito en segundo plano, bueno, pero bueno. Que hay que hablar, o sea, bueno, no sé, mencionar, ¿qué opinas de esta chamarra? Está muy buena, está muy buena, a ver, está súper sexy, güey, me gusta, y los colores se prestan, güey. Sí, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, está muy bonita, muy bonita, sí, sí compraría una. Sí, correcto, ojalá el peluche saque una, güey, pero igual, negra, y acá, güey, por favor, que no se atrevan a meterle dorado, güey, que sea rojo nada más. Lindo. Porque, no mames, nada más por eso no me compré la playera, está de la verga, ese más de color como doradito, güey, que le quisieron meter, entonces, me voy a esperar la segunda edición, güey, que ya saquen algo bueno, porque, ay cabrón, qué gustitos están agarrando, pero bueno, a ver, la pregunta que nos están lanzando acá en el foro, güey, básicamente es, quieren saber nuestra opinión sobre el nivel futbolístico, futbolístico únicamente, güey, que estamos viendo en los jugadores de la Kings League, porque aclara, mucho entrenamiento, mucho renombre, pero en partidos no se establece, está viendo. Es que hay, hay, hay de las dos sopas, no, o sea, si hay quienes sí están, sí se está viendo intensidad, precisión, entendimiento de los equipos y todo, y hay equipos que, que se nota que, que pues, las cartas han de ser bien bonitas, pero no están trabajando mucho. Sí, los domingos no se ocupan para chilear, yo creo. Sí, porque, eh, por ejemplo, o sea, doy el claro ejemplo de aliens, aliens está jugando muy, muy mal, güey, o sea, este pedo de, de, de buscar, desesperadamente buscar un centro, y buscar el chuletita, porque chuletita, eh, tiene fama de meter goles de cabeza, pero pues no mete ninguno, eh, ¿cuántos goles lleva chuletita? Cero. Creo que cero. Sí, sí, yo creo, creo que, o sea, bueno, van dos jornadas, pero no lleva ningún gol chuletita, güey. Lleva más goles los presidentes, que ese cabrón. ¿Cuántos, cuántos buenos pases lleva Villaluz? Uno. O sea, no hay que. El centro. Sí, uno de los centros y, y, y lo rebanó el chuletita. Eh, el, el Cabrera sí es bueno, pero necesitas siempre al menos tres jugadores. Perdón, perdón, necesitas tres jugadores al menos que saquen, eh, adelante tu equipo, güey. Fuera, yo no veo, eh, estos tres jugadores, en, en los Álios. En otros equipos. No veo. No, en los Álios no los veo, en otros equipos sí los podemos ver, los podemos ir identificando uno, uno con otro. Eh, y, en comparación a la, a la, a la Liga de España, lo que he notado es que en la Liga de España, están más, son más atletas, pero son menos técnicos. O sea, creo que no hay tanta técnica, o sea, son más, se puede decir que son un poquito más tronquitos, pero son más intensos, o sea, son, creo que son más intensos, eh, en la cuestión de físico, en la cuestión de, de forcejeo, en la cuestión de velocidad, etcétera, ¿no? y por eso lo vemos acá, un Fran Hernández que está, caminando. En otro nivel, en otro nivel. Sí, otro nivel, eh, él está acostumbrado a que todos los demás corren alrededor de él, y que no tenga el espacio para hacer nada y pensar rápido, y acá pues tiene mucho espacio y tiempo, ¿no? De sobra, y si lo marca alguien de Aliens, ya te digo yo que se puede llevar todo el partido de Arapa. No, no quiero ver lo que le pasa a Aliens, güey, contra Fran Hernández, contra Peluche Caligari, Peluche Caligari también, o sea, no, no es que arme tanto juego, eh, tuvieron suerte esta vez, pero no pueden decir que, que, que son de los mejores, la verdad no, la verdad no, pero bueno, ahí lo vamos a ver, güey, yo creo que, no, 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 creo que no, creo que no, pero bueno, eh, yo creo que, a ver, hay que hablar de lo que, tenías entre manos de la People's, que creo que lo ven tú y alguien más. Sí, nada más somos dos personas los que lo vemos, y yo creo que ya nada más se queda el otro, güey, eh, antes de, de dar esto, me preguntan como, como último para cerrar lo de la Kings, partido que hasta ahorita, a día de hoy, güey, vaya a ser, o sea, futuro, el partido de, de, de todo el torneo, te lo anuncio yo rápidamente, para mi gusto, titán contra peluche, güey. Ok, pinta bien. ¿El tuyo? Eh, titán muchachos. Titán muchachos, mira, te lo tengo aquí, titán muchachos, es el catorce, de abril, uh, catorce de abril, es, eh, titán muchachos. Sí, dicen, que el clásico, del, del, de la Américas es, Olimpo, el peluche, son dos equipos medianitos, eh, son dos equipos medianitos, muchachos, y, y, y Real Titán, hicieron las cosas bien, hicieron las cosas bien, en cuestión de, del draft. El 24, de, este mes, vas a ver lo que es bueno, vas a ver lo, lo que está chingón, porque se enfrenta Titán, contra peluche, pero bueno, eso ya será, eh, como profetas, mi estimado, mi estimado pelón, yo prefiero ser historiador, sin más preámbulo, güey, eh, damos paso a, el último tema, amor FC, güey, oye, hijo de tu puta, pero eso es de la people, yo sé, cabrón, yo sé, si estudio, si, si es la diferencia, güey, lo que es la kings y la people, pero hay que hablar de este pedo, güey, ¿por qué? Porque, si hablamos también de las cosas malas, güey, en el primer episodio que tuvimos, güey, del, eh, mejor dicho, en el segundo, con la jornada uno, hay que hablar también cosas que, eh, están bien y están mal, amor FC como contexto, porque sé que el, el, el abundante de cabello, eh, no lo, no está tan informado en ese aspecto, no, eh, la people's league tomó la decisión de sancionar, eh, a, el equipo de amor FC, que es, eh, el equipo de los presidentes Roberto Martínez y Jacobo Wong, así es, por la people's league le tenemos que dar la razón al, al desgraciado de Jacobo Wong, eh, por, haberse exaltado de más, por haber hecho comentarios fuera de lugar, eh, eh, señalados por el doctor García, que yo creo que, ya se le olvido lo que es jugar fútbol, entonces, eh, puntualmente, ¿qué pasó? En el último partido que tuvo contra el equipo de Sisa, equipo de, eh, los hermanos Dos Santos, eh, del, de Jonathan y del hermano que nunca se hizo futbolista, Giovanni no está en, en, en este equipo, eh, seguramente va a ser jugador especial en algún momento, aún no lo anuncian, pero seguramente lo va a ser, eh, al momento, de que empiece el partido, se nota más cargado el arbitraje en favor hacia Sisa, eh, ¿cómo se maneja el equipo, eh, perdón, ¿cómo se maneja la liga de, la People's League? Es, eh, más tradicional al fútbol siete, eh, en este aspecto es, quinta falta es igual a un shootout, es así de fácil, eh, tarjetas igual, se van por dos minutos, que es un chingo para el fútbol siete, y pues bueno, con eso de contexto, empieza el partido, y faltas momentos en específico que son, eh, jugadas futboleras, que a veces están en la línea de se marca y no se marca, el árbitro en todas las marcó. Al momento de que, eh, expulsan, por decirlo así, porque sancionan únicamente, no lo expulsan del partido, sino que se va por dos minutos, uno de los jugadores de Amor FC, activan el momento power, ¿qué es el momento power? es un momento random, de acuerdo a las reglas de la People's League, en donde la producción, eh, lo que hace es, agarrar un momento aleatorio, para que los goles valgan lo doble, entonces, por esa regla de tres, no puede ser un momento aleatorio, si la producción escoge durante el partido, cuándo va a ser, si no está antes del partido seleccionado, en cuándo va a ser, no puede ser aleatorio, entonces, qué curioso, que cuando se va uno de Amor, meten este pedo, del gol doble, afortunadamente, no entra el gol, se van, hacia penales presidentes, hacia shootouts presidentes, y en teoría, el encargado del shootout presidente, para el equipo de Siza, debería de haber sido, Eder, el hermano no profesional, del equipo de, de los dos santos, que se iba a enfrentar a Roberto Martínez, sin embargo, no se presenta Eder, tampoco se presenta Jonathan, sino que mandan, a un jugador de la América, un jugador de la América B, también vamos a decirlo, que, me parece que estuvo, en el Celaya, o que se retiró en el Celaya, no tengo idea, ahorita es entrenador, ahorita sí se presenta, como futbolista profesional, e entrenador de, de fútbol, y aquí en este pedo, tienen una, una regla, wey, pareciera, chiste malo, wey, que si el gol es un puto golazo, vale doble, entonces, el hijo de puta, que hace, wey, pues es un jugador profesional, contra un youtuber, mete un gol de Rabona, wey, mete un gol de Rabona, vale doble, y mete lo que sería el dos, y el tres, goles para Siza, a pesar de que Amor, gana el partido, Jacobo Wong, señala los aspectos negativos, de que están jugándole, en contra, de que, le marcaron shootouts, en contra, le sacaron jugadores, en momentos, que no se debían, y hubo, una, una maño, vamos a decirlo así, con las palabras que son, una maño, en cuanto a, que meten jugadores profesionales, a cobrar los shootouts, que en teoría, deberían de ser cobrados, por los presidentes, con este, este simple regla, esta regla de tres, Jacobo se enoja, se enoja también, Roberto Martínez, y toma la decisión unilateral, el día, de ayer, de ya nunca presentarse, o por lo menos, en un buen rato, no se van a presentar, en ningún programa, de la People's League, por su parte, el doctor García, también menciona, que, ya no va a ser admitido, Jacobo Wong, por lo menos, en este partido, y si vuelva a reincidir, tanto él, como Roberto, con alguna acción así, se tomarán cartas, en el asunto, y será expulsado, del equipo de Amor FC, y aquí es donde, entra la Kings League, papi, te lo aviso, Miguel Ayungui, quieres rating, llévate, al único equipo, güey, que tiene rating, en la People's League, cuál es el rating, de este equipo, de acuerdo a lo que, nos estuvieron comentando, durante la transmisión, ellos tuvieron un rating, durante su partido, que es en simultáneo, con la transmisión, que tiene la People's League, de 9000 personas, son 9000 personas, que te pueden llegar, a tu stream, de la Kings League, a verte a ti, y aparte, ver a ese equipo, mucho más, güey, ese pedo, se multiplica, por el morbo, que ahorita, claro, porque ahora, ya estás hablando, del primer equipo, que pasa de la People's League, a la Kings League, y aparte, estás a las puertas, güey, de un mundial, estás a punto, de un mundial, y lo que estás buscando, son más equipos, para darle un aumento, a tu liga, papi, métete a este, como resto del mundo, no lo metas, como América, si lo quieres ver así, mételo como resto del mundo, y ya tienes una buena excusa, para que amarres, a todos los norteños, güey, porque es el único, puto equipo norteño, que vamos a tener, en la People's League, porque Barca, no representa al equipo del norte, no tiene esas costumbres, arregladas del norteño, güey, no es ese, ese equipo, no, no, tampoco, no tienen esa costumbre, de fiero, güey, de, sabes, como de, de más equipo, de rancho, güey, entonces, la neta, se lo pueden traer, y se aventarían un clásico, bueno, con la raniza, güey, y empieza, ahí a ver el choque, entonces, pues bueno, lo dejo sobre la mesa, esas son las opiniones, güey, ahí está, si lo quieren agarrar, que lo agarren, y si no, que me lo agarren, así de fácil, acá, no, pues, qué chingón, güey, con eso, creo que llegamos, al final de esta, edición, desde la banca, he sido yo, un servidor, perdón, Dios, en todas mis redes sociales, y Acapulpo, Bion Bajo TV, en todas sus redes sociales, déjenos comentarios, qué opinan de todo este pedo, queremos leerlos, estuvimos leyendo, que querían, que habláramos un poquito más, de Peluche Caligari, pues ahí lo pusimos, al inicio del programa, díganos, si quieren que sigamos, hablando acerca de la, de la People's Day, que es mañana, mañana es la People's Day, miércoles, miércoles, o el miércoles, ok, bueno, díganme si, si pongan ahí, si quieren que sigamos hablando de eso, o si solamente hablamos de la Kings League, igual nos va a valer verga, porque, de repente ahí vamos a meter ahí, una noticia que otra, no, o sea, si, si dicen que no, pues ahí vamos a meter una que otra noticia, que sea relevante, como esto que puede ser relevante para la Kings League, una buena oportunidad, pero bueno, nos retiramos, eh, algo que decir a Capulpo. Pues nada, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en YouTube, también, eh, si les gusta ver el contenido en vivo, láncense a Twitch, que aquí estamos en vivo, siempre en las noches, los lunes, no se lo pueden perder desde la banca, tanto en el canal del Pelón, como en el mío, eh, para que tengan un contenido más completo, que nos dejen de primera mano sus comentarios, y pongan los puntos que les gustaría abordar, que no tengamos ya previamente establecidos, porque luego se nos va, también patinamos, güey, también estamos pendejos, güey. sí, no somos profesionales, güey. Claro, entonces, nos guiamos mucho con lo que nos dicen, tanto en los comentarios de YouTube, como en el chat, pero si lo ponen en el chat, pues es en vivo, entonces, da la particidad a que lo hagamos rápido. En corto, sí, exacto. Sí, bueno, ya está, pues, nos vemos gente, este video lo subo mañana en la mañana, o sea, ahorita lo descargo todo, me lo pasas tú también, y lo subo mañana en la mañana, para que esté el martes en la mañana. Que tengan su dosis. Sí, sí, que tengan su dosis de. Desde la banca. Desde la banca. Nos vemos gente, hasta luego, bye.